Este fin de semana se estrenó la serie sobre la historia de Menudo basada en los relatos de su fundador y creador Edgardo Díaz, lo que provocó la reacción de algunos de sus exintegrantes, quienes por medio de las redes sociales expusieron su inconformidad sobre los hechos que ahí se cuentan, pues consideran que al no haber sido consultados, resultan verdades a medias. Uno de ellos fue René Farrait, quien enojado escribió este mensaje. Realmente me dan ganas de vomitar, muy pronto se sabrá la verdadera historia. Más tarde, Ray Reyes también se manifestó con estas palabras. No se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes que formaron parte de este grupo. He visto varios capítulos y en lo que a mí concierne que es mi época, esto está bien alejado de la realidad. Y es que si bien Menudo fue la agrupación más exitosa de la década de los ochentas, también estuvo empañada por una serie de historias de maltrato infantil, explotación laboral, abuso sexual y hasta drogadicción que algunos de sus integrantes revelaron al abandonar el grupo. Pero que a todas luces no serán incluidas en la serie que, según se sabe, supervisó el propio Edgardo Díaz. Sin embargo, Ventaneando tuvo el testimonio de Jonathan Montenegro, el venezolano que renunció junto con otros tres integrantes en 1991, poco después del escándalo originado por la detención de Sergio Blas y Rubén Gómez en el aeropuerto de Miami por posesión de droga. Ocurre el episodio en 1990, en noviembre, cuando Sergio y Rubén los capturan con composición de drogas en Miami, en el aeropuerto de Miami. Eso fue evidentemente un escándalo muy grande. Cuando llegó, evidentemente, había la premura de armar el grupo de nuevo. Ya estaba, para ese momento, Rawi, Adrián y Robert. Estaban buscando un integrante más, porque en este caso, sin precedente, éramos dos los que teníamos que entrar, no uno, como habitualmente sucedía, sino eran dos. ¿Cuántos años tenías ahí? 12 años. Había tan solo transcurrido un mes del episodio, del escándalo con Sergio y con Rubén, y empieza la rutina de trabajo. La agenda estaba muy apretada, porque teníamos conciertos pendientes, teníamos que, de nuevo, limpiar el nombre de los con una nueva generación renovada, por decirlo así, y teníamos, lógicamente, el peso encima de poder, de alguna forma, levantar de nuevo al grupo, porque, evidentemente, con esa noticia, pues, manchó un poco la imagen de México. Jonathan recordó otros episodios dramáticos que enfrentó al interior de la banda. Que hubo situaciones que no eran justificables, como por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar, igual, enfermo, y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas. Pero también, a su vez, comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podíamos detener. Entonces, había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional. Teníamos que trabajar en muchas ocasiones, este, indispuestos, porque nuestra salud estaba delicada, y es que cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. En una siguiente entrega, el venezolano revela los maltratos físicos que presenció al interior de menudo. Yo presencié gritos, yo presencié momentos violentos por algunos de los integrantes de mi generación. Yo lo vi, nadie me lo contó. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?